Seguiremos formando hombres y mujeres físicamente fuertes, mentalmente sanos, moralmente honestos, con un gran carácter al servicio de todos los colombianos. El conflicto armado vivido por décadas en Colombia ha hecho que la formación militar sea exigente y reconocida en todo el mundo. Testigo Directo, durante varios días, hizo seguimiento a la formación que reciben hombres y mujeres de la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba. Nuestra periodista Camila Camargo vivió en carne propia que no es solo portar las botas y el uniforme, sino tener valor para ponerle el pecho a pruebas de alto riesgo. Estos héroes colombianos día a día se preparan sudando el uniforme con gotas de esfuerzo para servir a su amada patria, sin importar lo difícil que puede llegar a ser cada entrenamiento. ¿Qué significa para ti el ejército? Para mí significa mi vida, ya que a eso me entregué. Ya llevo dos años acá y para mí ha sido lo mejor que tengo. Las mujeres de Colombia son muy bellas y autantes. Aquí no importa el género, tanto hombres y mujeres hacen las mismas labores y enfrentan los mismos retos, con un solo fin, servir a su patria y estar lo suficientemente preparados ante cualquier situación. ¡Comandante! Estos entrenamientos se desarrollan con el fin de que los comandantes de pelotón tengan conocimiento de todas las dificultades a las que se puede enfrentar un oficial del ejército en el teatro de operaciones. No solo situaciones de combate, sino situaciones en donde el ejército es la representación del Estado ante el pueblo colombiano. ¡Tien, dos, tres, cuatro! ¡Cuatro, tres, cuatro, tres, dos, uno! Hoy me pondré el uniforme y seré testigo directo del duro entrenamiento que hacen los futuros oficiales del ejército. Usted va a ser parte de la compañía en su ADE. Esta es el alma mater del ejército nacional. Es la cuna donde se forman los futuros oficiales que van a liberar al ejército. ¡Ir a la batalla sin temor, al fuego no sufrí de heridas! ¡Ir a la batalla sin temor, al fuego no sufrí de heridas! ¿Cuántos pelotones te son? ¡Irre! ¡Hoy! 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 La Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba también es una universidad. Los cadetes no solamente se preparan en la parte militar, sino que hacen una carrera profesional paralelamente. Se gradúan como profesionales en ciencias militares, pero además de ello, se gradúan en una carrera complementar. A la fecha tenemos cinco facultades. La Facultad de Derecho, la Facultad de Administración Logística, la Facultad de Relaciones Internacionales, la Facultad de Ingeniería Civil y la Facultad de Educación Física Militar. Los oficiales salen con un inglés B1. Al terminar cada semestre, la prueba final es ir de campaña durante aproximadamente 20 días a la base militar en Tolimaida, ubicada en el municipio de Nilo, Cundinamarca, para realizar la práctica de lo que vieron teóricamente. Y aquí es donde venimos a ver toda la práctica, venimos a realizar toda la práctica de las instrucciones teóricas que ellos tienen en la Escuela Militar de Cadetes. Es muy importante estos ejercicios porque aquí es donde ellos realmente practican lo que van a posteriormente realizar en el área de operaciones como comandantes de pelotón. Aquí, tanto hombres y mujeres están en igualdad de condiciones. Liderando por Colombia a las familias colombianas. Desde el 2007, el Ejército Nacional incluyó a la mujer para que fuera parte de la Escuela Militar. Sin temor al fuego, no a sufrir heridas. Contamos con más de 300 mujeres que hacen parte en estos momentos de nuestra Escuela Militar. Ellas se desempeñan, al igual que nuestros hombres, en una condición de equidad y de igualdad. Tratando de manejar los dos aspectos y de una manera muy destacable, las mujeres se muestran muy competitivas al nivel de los hombres. La labor de hombres y mujeres es fundamental para lograr un único objetivo. Servir a la patria. Ya están las primeras capitanes del Ejército como mujeres de arma, comandantes de compañía. La igualdad es en todos los ejercicios que realizan las mujeres, tanto para los hombres como para las mujeres. Quise vivir en carne propia esta experiencia. Como somos mujeres es un poco complicado para nuestro cabello, pero en general el tiempo alcanza para todos. Desde muy temprano empieza el día. En tan solo 15 minutos hay que bañarse, cambiarse, peinarse y estar listo para realizar todas las labores. Rápido que se ha retardado. Es complicado porque pasar de tu demorarte en la derecha, no sé, 30 minutos, una hora, aquí un minuto, dos minutos. Es complicado, pero uno se va adaptando y sí se puede. Durante varias horas y a todas partes hay que llevar este equipo en la espalda que pesa alrededor de 10 kilos, junto con este fusil que no puede faltar al momento de defender. Uy, esto pesa. Es un poquito dura. Cada bolsillo tiene un proveedor. A veces le pueden meter de a dos y acá le pueden meter otros implementos. Cada proveedor está municionado con 35 cartuchos, pero pues esto no se toca, es lo que más se cuida. ¿Por qué es tan importante llevar esto? Esto te va a ayudar mucho personalmente. Y esto porque eso es tu vida, porque eso es tu fusil, porque sin esto se no hay nada acá. ¡Vista al precurir! Mi teniente, buenos días. Buenos días. En todo momento el ejercicio se debe hacer con el fusil en la mano. Siete, ocho, nueve, diez. Luego de formar y estar atento a todas las instrucciones, viene la práctica. Cáete, camar, que vas a realizar la base de fuego. Uno, dos, tres, cuatro. Un entrenamiento bastante difícil que me costó muchísimo terminar. Estar bajo una temperatura de 30 grados, bañados en sudor. ¡Anímalo, anímalo! Muy dura. Arrastrándose. Corriendo largas distancias en el monte y estar preparados para la guerra no es nada fácil. Con los codos nos arrastramos hasta llegar al objetivo. Papo, 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 papo. Básicamente es que todo hay que lograrlo con sacrificio, ¿sí? Que no es una carrera fácil, pero que digamos que somos el ejemplo de muchos colombianos que están pendientes para que nosotros los protejamos. Aquí lo que más cuenta es la disciplina, el esfuerzo y estar convencidos de que sí se puede. ¿Con el arrastre bajo que hice? Arraspe un poco. No solo los hombres pueden salir aquí en el ejército y desde hace muy poco se empezó esto, pero les vamos demostrando que también servimos para un futuro. ¿Cómo vamos? Bien, mi teniente. El valor de la lealtad es muy importante. En el momento de las pruebas más difíciles, los desconocidos en instantes se convierten en amigos. Alanza es una persona que acompaña en todo momento en situaciones difíciles. ¡Muento terrestre! Ahora viene una prueba de confianza, que consiste en saltar a un lago desde una altura de mínimo 8 metros. Estoy muy nerviosa. Aquí siempre se trabaja en equipo y cada vez que alguno duda, se dan ánimos. Y si alguien se equivoca, todos pagamos. Las pruebas de confianza retan psicológicamente a nuestros alumnos de la Escuela Militar de Cadetes a conocer individualmente cuál es su reacción a esas situaciones de alto estrés, a poder tomar decisiones de manera efectiva. Justo antes de saltar, los nervios invadieron mi cuerpo. ¡Vamos, vamos! Creí que no sería capaz. Pero como buen cadete, siempre hay que mirar hacia adelante. ¡La mejor! ¡La mejor! Luego hicimos otra prueba. Descender por Rappel desde una torre de 30 metros de altura, el equivalente a 7 pisos. Permiso, mi cabo, para hacer el descenso por Rappel. Vamos a realizar lo que es el ejercicio de Rappel sin armamento. Enfrentándose al vértigo, donde en operaciones reales estas alturas se quedan cortas. Esto es muy controlado, muy seguro. Ten las piernas rectas. Tú eres muy valiente. Vamos, ahí. Esa es la posición, vas bien. Tranquila. Vamos, tranquila. Yo te aviso. ¡Vamos! ¿Qué fue? ¡Qué c***o! Sin duda, esto es lo más difícil que he hecho en mi vida hasta el momento. ¡Qué susto! 30 metros de altura. Esto definitivamente es de mucha pasión y vocación. El entrenamiento es bastante fuerte para que la guerra sea un descanso. Los soldados siempre tienen que tener determinación y valor. Y por eso nos diferenciamos del resto de la sociedad, ¿no? De hacer cosas que nadie más se atreve a hacer y con todo el valor y toda la confianza. Finalmente, luego de tanto corre-corre y esfuerzo, viene la hora de comer. En el desayuno, chocolate con queso, panetón italiano y envuelto de mazorca. En el almuerzo vamos a contar con lechona, pan integral y refresco hidratante. Consumirla. Una ración que contiene las tres comidas y energéticos que ayudan a que la carga sea mucho más llevadera. El otro es sacar la cantiplora. Sin duda, una labor admirable, donde las otras fuerzas militares también se unen para intercambiar conocimientos. Nosotros trabajamos bajo el modelo de conjuntes. Queremos tener siempre el conocimiento respecto a cómo funcionan las demás fuerzas. El ejército no puede ser una fuerza que no conozca cómo se desarrollan las actividades en la Armada Nacional, en la Fuerza Aérea Colombiana, sino que se integren los alumnos en el proceso formativo. Héroes con gallardía, que viven al límite por el bien de la sociedad y por amor a Colombia, manteniendo intacta siempre la fe en la causa. Seguiremos formando hombres y mujeres físicamente fuertes, mentalmente sanos, moralmente honestos, con un gran carácter al servicio de todos los colombianos. Arraigo y coraje se ven la formación de estos cadetes, sobre quienes recae la responsabilidad y el éxito de las operaciones militares. Con algo importante, la escuela la dirige el general Traslaviña, como dicen, un soldado de mil batallas.